buenos días creo que nunca había grabado tan temprano son casi las ocho y media y hay una por aquí detrás que se va al cole hoy es miércoles y bajamos a la city hacer recados no os voy a contar toda la lista porque es muy aburrido pero os diré que uno de los puntos es me gustaría grabar donde las voy a ir a comprar bueno el sitio está bien y así lo veríais un poco lo que pasa es que grabar en maón me da vergüenza porque si alguien me ve dirá que hace esta así que no aseguro grabarlo si me da fuerza logramos y ¡Suscríbete al canal! ¡Y un bebé! Bueno... Una persona nos recomendó esto Después... ¡Uuuuh! ¡No os lo voy a enseñar mucho! ¡Ay, de grandes! ¡Ay, de pequeñitas! Mirad, os enseño la bebé, bebé ¡Oh, bebé! Es muy pequeña Y ya soy una mujer feliz Porque no solo tengo esto Sino que tengo esto Y tengo esto He comprado tres grandes Que en principio Estas dos de las bolsas de plástico Las voy a pintar de blanco Y esta... A lo mejor de gris Y las pequeñitas haré un poco de mix Algunas las dejaré en natural Ya veréis en otro vídeo El proceso de cómo se lavan Para que se conserven mejor Y dónde las coloco Va a haber un vídeo así Rollo fall Que pronto lo voy a hacer Pero yo ya voy preparando el material Porque... Bueno... Habrá un do-it-yourself también Entonces, bueno... Me lo tengo que ir preparando ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, sí! Esto va con esto Esto es terminar nuestra cama Esto es... No es el que siempre me llevo Es un anti-bichitos Perdón, no estaba enfocando Pero... Universal O sea, se carga cualquier bicho Le hemos preguntado al chico De esta tienda Que sabe de qué va el tema Le decimos ¿Qué nos aconsejas? ¿Barniz? ¿O un anti-bichitos? Y me dice Un anti-bichitos universal Y está perfecto Entonces, le hemos hecho caso Para ocho palés Nos ha recomendado estos tres potes Entonces, lo vamos a hacer pronto Primero, para tenerlo bien Y segundo, veréis Como el tema de limpieza con ruedas Es... Vamos Infinitamente más fácil que un canapé Mueve un canapé Entonces, esto Ya veréis cómo lo vamos a poner Va a ser... Aparta... Bueno Quitar el colchón Obviamente Aparta Aparta Voy a poder fregar Tenerlo limpio De verdad Ya lo veréis Por cierto Si no os queréis perder nada De lo que estoy contando Decoración otoñal Cómo terminar la cama palé Suscribiros Os dejo por aquí el enlace ¿Qué más? Me gustan estos cepillos de dientes Son los cortitos Me compro estos Sabéis que hay los largos A mí no me gusta Eso tan grande Y para Martina se lo compro igual Tickets Sí Gastar Gastar Y gastar Me c***o en sus muertos Esto Bueno Esto no Me c***o en sus muertos Pero Esto Va aquí Y espero que esté bien Espero que esté bien Esto es para esto Porque cada vez Que Sí Cada vez que regaba Aquí teníamos un desastre Vale Seguimos Uh ¿Qué me c***o? Estoy tu peabuela No sé qué me pasa ¿Qué más? Esto Esto os va a gustar Yo creo Solo he podido conseguir Dos Es decir Para una Y me vais a decir Una que Ya lo veréis También Os lo enseñaré pronto Y creo que os va a gustar Sí A mí me Yo tengo muchas ganas de hacerlo No voy a decir más Me lo callo Va Haré el esfuerzo Y esto es para mañana No Esto no Esto es para los lapiceros Que también Bueno Para terminar los lapiceros Que falta abajo poner una cosita Esto es cola Para papel pintado Y nos ha aconsejado Ponerla con esto No sé A mí me da un poco de miedo Pero bueno Y mañana Por la mañana Nos ponemos con El papel pintado De la habitación de Martina Y ya os digo Mañana se pone el papel pintado Y ya veréis mucho Con el papel pintado Pero Es que habrá un vídeo Donde lo decoro Y ya os he dicho Que os suscribáis ¿No? Vale Es por algo Vale Bien Bien Estelo Se ha comprado Este descalcificador Descalcificador De En Amazon Porque Ya lo pedía La Smeg ¿Vale? Y nada Os digo un poquito el proceso Por si tenéis máquinas de estas Que bueno Es importante hacerlo Supongo que Ya lo sabéis de sobra Pero bueno Nosotros es como la primera vez Que se lo hacemos Y lo queremos compartir Por cierto ¿A que falta un Cartel? Ya Lo sé Venga ¿Qué tenemos que hacer? Ay Las instrucciones Bueno Como la máquina Tiene capacidad De un litro Lo que se hace es Poner 900 mililitros De agua Aquí Y 100 De producto El primer paso Que hacemos es Encender la máquina Y Nos marca Que quiere Descal Descalcificador No soy retrasada No soy retrasada Me cuesta solo Descalcificador Ya la máquina Ya está caliente Porque estos botones Ya están fijos De encendidos Y ahora lo que hacemos Es mantener pulsado 10 segundos Este 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Vale Ahora Se ponen a parpadear 1 2 Ah no Tic 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 Y ahora lo que hacemos Es bajar la palanca Y pulsar el botón Y ahora limpia Las tripas Vale Ya ha terminado Deciros que De vez en cuando Hay que subir La palanca Esta Para que el agua En vez de escupirla Por aquí La escupa Por aquí Para limpiar También otros filtros Pero solo Esporádicamente Creo que este Lo ha hecho Dos veces Si no me equivoco O dos o tres Bueno Una vez Ha terminado Dejando la palanca Hacia abajo El sigue parpadeando Hay que cambiar El agua Bueno Hay que enjuagarlo Y poner agua limpia Pues sacamos Todo el agua Con descalcificador Descalcificador Que Ha sacado Se limpia bien Se vuelve A poner agua Palanquita Hacia abajo Luz Parpadeando Y se aprieta Y otra vez Volve a estar Un ratito Que ha estado Diez Quince minutitos Más o menos Vale Y hay que volver A dejar Que se vacíe Todo el agua limpia ¿No? Y luego ya estará ¿No? Fin Máquina limpia Bueno Pues ya ha llegado el día Aquí estamos El papel pintado Pues sí Hoy es el día Es jueves por la mañana Y vamos a ponerlo Tanto nervio Tanto espera Y cuando Y cuando empezaremos Pues ha llegado el día Así es que siempre Llega el día Entonces Aquí estamos Este lo va a hacer El plano Del antes Que es tan importante Siempre Que se ve el cambio Y es muy guay Y bueno Veis como está ¿No? Es un poco Un poco de caos Le quiero dar Pues No sé Ese toque de armonía Y un poco de Buen gusto ¿Qué os parece el papel? A mí me encanta Aunque os tengo que Voy a reconocer Yo hace meses Que lo tengo Me enamoré Me enamoré de él Porque Bueno Por los colores Por el rollo este De las Bueno De bosque Y tal ¿No? Lo que pasa Es que ahora Cuando lo he ido a sacar Me ha dado la sensación Como si fuera demasiado infantil Para ella Ella tiene 8 años Va a hacer 9 en diciembre Entonces bueno No sé Creo que si lo hubiera elegido Ahora mismo Me hubiera decantado Por algo más Juvenil Por decirlo de alguna manera Más neutro O más adulto Simplemente Que le pudiera quedar bien Como unos estampados de flores O No sé Un algo Pero bueno Ahora está comprado Obviamente No me lo regalaron No fue barato Entonces Se va a poner Y mira Y de aquí Cuando ya me lo pida Pues ya se cambiará Antes Bueno Más o menos Ya está todo despejado Solo falta Esta estantería Que ahora la quitamos Y Me he puesto yo aquí Lo que va a quedar ¿Veis? Todos los tonos Como son Grises La silla se va a quedar No le he comprado nada Me parece que todavía está bien Esta lámpara Que por cierto Está en la tienda Es Preciosa Se la puse hace Relativamente poco Este elefante Que es gris Se lo voy a dejar El otro La jirafa Que era naranjita Pues no Este D Que también Está en el canal Os lo dejo por aquí Por si no lo habéis visto Y esto Se lo cogí en Aliexpress Y tenéis el enlace directo En Picker También os dejé Picker por aquí Quien no sepa Que es Picker Es Bueno Una aplicación Os la podéis descargar Y allí encontraréis Todas las Bueno Todas Algunas de las compras Que hago Me preguntáis ¿De dónde es? Pues vais a Picker Y es probable Que lo encontréis Por ahí Entonces bueno Vamos a seguir Aparte de quitar Todos los muebles Obviamente Primer proceso De papel pintado Quitar Lo veis Todos los Ganchitos Interruptor de la luz Un enchufe Ahí también Los enchufes Bueno Que la pared Quede todo despejadita Ahora pondremos Una sábana aquí La veréis Súper manchada Pobrecita Pero bueno Es mancha de pintura Para Proceder a Encolar el papel Y a ver que tal sale Porque no somos expertos Pero bueno Seguiremos las instrucciones Y os voy contando también ¿Vale? Por si queréis poner Que os sirva Que lo veáis así Como lo hago Para ver si Quita un poquito el miedo Porque Dices Que me quede bien Ya está todo aquí preparado Tres rollos de papel Cola Nos dijeron que Se pone con Esta espátula A mí me da un miedo Romper el papel Cuando haga así Pero bueno Me dijeron que se usaba Y yo lo compré Aunque como el miedo me puede Me he traído brochas Yo Obviamente lo probaremos Y si no Pues brocha Y ya está Cúter Tijeras Y este rodillo A ver Lo suyo es Bueno El material adecuado Es como un pincel Para después Pasarlo Para el tema de las burbujas Y que quede tal Lo que pasa es que Como solución así Low cost El pincel A mí me costaba aquí 10 euros Y dije Hostia Tuviera que empapelar Dos paredes Vale Pero para empapelar una Una solución así Low cost Es con el rodillo Pasarlo así Yo creo que no habrá pega Entonces Todo preparado Y nos ponemos Bueno Hemos Abierto un poquito El papel Desenrollado Para ver el patrón A ver que Una cosa importante Y vemos que Nada Que hay patrón Que se tiene que cortar Como Bueno No todos Pero muchos llevan Entonces aquí queda cortado Y Aquí está El El piquito Entonces bueno Es el juego del papel pintado Supongo que no habrá Mucha pega Pero esto es él Es muy guay Es que yo sé Por qué me enamoré Un lago Indios Cabañitas Renos Ay Qué mono Primera tira puesta Y solo voy a decir Una cosa Madre Del amor Hermoso Lo que es poner El papel pintado No es nada fácil Nada Del piso El cabecero del piso ¿Os acordáis? No sé Lo recordaba El proceso Un poquito más sencillo Pero Vamos a cambiar de táctica Ahora hemos puesto La cola En el papel Se dobla Para que se moje un poco Y se pone Ha sido un show Entonces ahora Como Esta cola Pone que es como Para Suelos Y pavimentos Vinílicos Moquetas Entonces Vamos a hacer una prueba Y vamos a poner La cola en la pared Y el papel encima A ver si Si pega bien Si va mejor Porque de verdad Que ha sido complicado Ya os cuento Menuda Pesadilla Menuda pesadilla Parte 2 Son las 3 de la tarde Y seguimos así Si Real Hemos hecho eso Bueno de hecho se ve La parte amarilla De poner cola En esa parte Yo estoy convencida Aunque Mira me voy a callar Por si acaso Luego lo digo Hemos cambiado de cola Por ahí van los tiros No ha funcionado La hemos puesto Lleno de burbujas Quedaba fatal Comparado con la primera tira Es que no tenía nada que ver Entonces hemos quitado el papel Ahora estamos cagados Porque creemos Que a lo mejor No se llega Porque claro Cargándose de papeles En fin Muy mal Bueno Tengo más noticias Malas Como no Hemos Con rodillo Hemos puesto Del pegamento Nuevo Este Ya no sé Que digo Es que estoy Lo hemos puesto A la pared Trozos pegaba Trozos no Yo creo que Como este producto Lo tenemos Del piso Que es posible Que esté caducado Porque Haces así Y es que no pega Esto no pega El otro Te pegaba Vamos Como Hacías así Y quedabas pegado Y este no pega Yo creo que el otro Es para pavimentos Y pegar otro tipo De cosas No papel pintado Y creo que este ha caducado Os lo digo en serio Es mi teoría A lo mejor Me estoy equivocando Pero como yo no quiero Seguir Poniendo Haciendo el trabajo Y aparte Con el riesgo De perder papel Que no me llegue Que ya no sé Le he dicho a Estelo Para Tiramos este Que yo no estoy segura Y nos vamos A una tienda Y compramos Otro papel Otro Otro pegamento De este Para pegar Yo que sé Yo os sigo contando Por fin Por fin Voy a dejar esta cola En piker Porque si alguien pone papel pintado Por favor Usad esto Es mi recomendación Le hemos pasado fatal Nada que ver O sea Nada Nada que ver A lo que nos dieron En un principio El pote Que os he enseñado Al principio del vídeo A ponerlo A ponerlo con esto Es que esto es Coges esto Lo pones por todo Tienes en cuenta el patrón Pegas Queda perfecto Y listo O sea Pasa de ser algo Una pesadilla Que hemos estado a punto De decir No lo ponemos Que venga alguien A hacer algo Un proceso Que estelo Bien Es que Mira no diré fácil Porque tengo todavía El sabor de Malo de esta mañana Pero es que sí O sea Y preguntando eso Ponerlo ahí Nada Nada De verdad Así que bueno Si alguien se anima De verdad Esto Un pincel Nosotros quitamos las burbujas Con una brocha Que he dicho Con brocha Con rodillo Con rodillo Y no pasas pena De verdad Luego os enseño Ya tenemos dos Yo sigo con el miedo En el cuerpo Pero De que Nos basten los rollos Como no me basten Voy a maldecir Ay yo sé quién A quien me vendió La otra cola Bueno Hay super haul Vlog Y nos graba Estelo Porque es super Entonces Tiene que grabar Estelo No pero Que he ido de recados Esta mañana Ha sido como Bueno Más cosas Pero Ultimar los detallitos De la habitación de Martina Que ya sabéis No nos falta que lo diga Que el domingo hay video De la habitación de Martina Y ya será Lazo Guinda Es decir No quedará Ningún sitio En principio Bueno Su puerta interior Si Si la veis sin pintar Es que faltará Por pintar De blanco La puerta interior Pero todo lo demás Estará Ok Como yo querría Ambas Ambos lados Bueno Ya sabéis Entonces le faltaban Unos detallitos Y nada Es viernes El video es el domingo Tenía que ir ya Empiezo Iré por tiendas He ido a Jisk He comprado Este cojín Nada Es una almohada No es para dormir No era la más barata Pero no era la más cara Es para Que tengo una funda De cojín gris Con unas borlitas aquí Que ya lo veréis Me apetece Ponérselo encima De la cama Y no tenía Relleno de dentro Entonces he cogido este Que aquí han sido 10 euros Creo Y pero es agradable No es de esos Que se hace pelotillas Dentro Entonces me ha gustado Cogí Después Vi el otro día Que tenían perchas De estas De terciopelo Me gusta Porque Ocupan muy poquito Yo antes tenía madera Pero estas son más finitas Y el terciopelo Hace que no se caigan Entonces yo las que tenía Eran de primar Pero vi que en Jisk Tenían Y eran 3 euros 5 perchas Esto 3 euros Si O sea Me pareció bien el precio Y me he cogido 15 Porque siempre estoy Con el rollo De que me faltan perchas Y no hace falta Después Esto Es para la habitación De Martina También Es de Jisk Y creo que han costado 3 euros 3 euros cada uno Los he comprado Porque tiene los típicos Zapateros de plástico De Ikea Y yo le iba a copiar La idea A una chica No sé si se acordaréis Que en casa de vosotros En un zapatero Le puso una balda De madera encima Y hizo como Los tiradores Con jute Y unos pomponcitos Le quedó precioso Y yo iba a hacer eso Hasta que he ido a Jisk Y los he visto Y digo Estaban bien de precio Me gusta el rollo Digo Lo haré así Simplemente Como para que sea Más fácil también Porque me ha gustado El precio me ha cuadrado Y digo Bueno Hacemos esto ¿Vale? Cambiamos Muy mucho Vale Y muy mucho Me he quedado Con estos 3 cojines Que irán encima De la cama De Martina Os cuento Ayer decidí Que pondría La butaca mostaza En la habitación De Martina La verdad es que Inicialmente Yo la quería De color gris Y blanco Y color madera Solo estos colores Unos colores así Muy neutros Lo más es que Pensé que Tengo esta butaca Yo en el salón Ya no me va a cuadrar Y entonces Es cuando he dicho Bueno Si yo pongo la butaca Mostaza En la habitación De Martina Hacen falta Unos Unos complementos Que lleven mostaza Muy muy sutil Solo he cogido dos Uno es este cojín Para poner encima De la cama ¿Vale? Es un mostaza así Apagadito Me gusta mucho Luego este Que es del mismo estilo El larguito Que ya es más Los colores Y esto que también Es los colores En forma de estrella Bueno Para que Tenga Una forma diferente Y tal Esto es la Actualización De cojines En la habitación De Martina Ya os digo El otro complemento Mostaza Que he cogido Para la habitación Y ya basta Ya os digo No quería que fuera El color El color principal De la habitación Pero ya os digo Pero sí que Creo que la butaca Y estas dos cositas Ya hace como El juego Jarroncito Aquí le pondré Pues Paniculata O eucalipto O algo así Vale Otra cosita Que le he cogido Es Como le pongo Un mueble Pues esto Estas cosas de cartón Me parecen Siempre me gustan Me llaman mucho La atención Estaban muy mucho Y nada Ahora le daré Las vueltitas Y bueno Como para poner cosas Que siempre tiene trastos Por en medio Si están aquí dentro Mucho mejor Después He comprado Una velita Para poner encima Del mueble También No lo quiero abarrotar Pero sí que bueno Me apetece Ponerle alguna cosita Porque bueno Este es el color Del mueble Me ha gustado El mensaje Y Esto es ella Nada Una vela así Sencillita Y luego le voy a poner Un micado Para que también Tenga Buen olor Y como le voy a poner No sé si os acordaréis En H&M Compré un 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 colgador Negro A mí me apetece Colgarle cosas También un poco De eco Y he visto Esto Con este mensaje Tan chulo Y se lo colgaré ahí También son Son puntitos Como para que No quede solo El papel pintado Darle unos toques Me parece que Quedarán bien Entonces vale De muy mucho Y ya está Y ahora nos vamos A Aliexpress Que de Aliexpress Os tengo que decir Que he descubierto una cosa Y es que hay Un Aliexpress Que te llega en tres días Supongo que Lo debéis conocer Pero yo Como ahora no tengo canapé Ya lo sabéis Tengo un montón de ropa Que almacenar Arriba del armario Y he comprado Estas bolsas Que te lleva aquí El chuchu Si no con una aspiradora Para que me ocupe Menos todo Para guardar la ropa De verano Invierno Pues ahí arriba Entonces He cogido esta Vale La envían desde Barcelona Se ve que ahí Que ahí hay un almacén De Aliexpress Y esto estaba Y en tres días Lo he tenido aquí Os lo dejo en picker Por si os interesa Algo así Que sepáis Que en tres días Está aquí Y es muy económico Y esto Lo toco Y me da la sensación De que son calabazas He pedido calabazas En Aliexpress De varios colores Y formatos Vale Me han vendido las peras Cogí estas en forma de pera Porque imaginándome un centro Pensé que me vendrían bien Y las quiero de plástico Pues para pintarlas Y que me duren siempre Las naturales Siempre tienes ese riesgo De que se te estropeen Y entonces las pintaré No van a quedar de este color Bueno A lo mejor una verde Podría quedar Pero ya os digo Tengo unos Colores A propósito Para No A propósito No O sea que he comprado A propósito Para pintar las calabazas Es un champagne De la pajarita Y después Aquí viene el regalo Para mí Que bueno Ya sabéis Que me voy a Nueva York Y estoy en busca De calzado cómodo Y abrigado Y abrigo Lo del abrigo Me trae un montón De cabeza Y el otro día Entré en bustan Hacía un montón Que no entraba Y vi estas Y me enamoré A ver en persona Que guay Vale Dicen que cuando El tema de caminar Es bueno Que no camines En algo muy fino De suela fina Y bueno Y tacón Obviamente no Entonces yo creí Pensado que esto Aunque es duro Bueno Que sería calentito Y que Y que haría la paña ¿Qué decís? ¿Os gustan? A mí sí Las tengo que probar Y ver cómo de cómodas son Pero la idea es esta Y el precio era económico 39 euros Gastos de envío gratis En la página de Mustang Espero que me sirvan Porque están compradas Para eso Para hacer dos semanas De tute Por Nueva York Esto es el hall Que he reunido Y nada En próximamente Veréis todo esto Colocadito Pues por fin Papel puesto Nada que ver Ya lo que os conté ayer La cola Súper importante Y lo que os he dicho antes En el hall Que solo va a faltar Pintar de blanco La puerta Así es que Me da la sensación Que siempre digo Le falta Es que Bueno Sí Solo le va a faltar eso Y Como el rodapié Es de este color De este color Así tan feote Se parece al del suelo Pero no es bien bien el mismo Y Hemos decidido Que lo vamos a pintar De El gris Nos sobra un poco de pintura Cuando pintamos aquí Y ahora le voy a dar Imprimación Y luego le daremos Pues Una o dos capas de gris Y quedará bien Entonces Eso es lo que Hago ahora Y bueno chicos Lo último que os muestro En el vlog de hoy Es los muebles Que se van a poner Los acabamos de montar Hemos cogido dos Del Ibar Que me parece Un mueble total Porque Multiusos vaya Que no es para un sitio Es para el sitio Que quieras Falta poner las baldas Ya miraré A qué altura Según lo que Le quiera poner Y Es que me encanta Este mueble Porque es Sencillísimo Y va a ser muy práctico Que Martina Lo tenga al lado Del escritorio Porque ya sabéis Como Suele poner El escritorio Entonces le pondré Una balda Para que ella tenga Ahí sus papeles Y sus cosas Y el otro Así con En plan Juguetes Y bueno Y el escritorio He cogido este Del Ikea Lo he cogido Por Sencillo Línea Súper sencilla Porque el color Era Muy similar El mismo color Que el Ibar Es este De aquí Y Y eso Y bueno Y económico Entonces No Para un escritorio En principio Con La idea Que tengo De Dormitorio Era esto Lo que quería Algo súper sencillo Y de la misma tonalidad Así que Perfecto Lo dejamos aquí Ahora sí En el vídeo del domingo Veréis Todo Como lo decoramos ¿Vale? Ahora La habéis visto Todas las partes Como por separado Y las juntamos El domingo No os lo perdáis Me despido aquí Suscribiros Os dejo por aquí Porque es que si no No vais a ver El vídeo del domingo Mira El vídeo del domingo Lo pondré El que no esté suscrito No lo va a poder ver Así que Acedlo Y os dejo Unos cuantos vídeos Por aquí Por si queréis Seguir Un poquito Por el canal Nos vemos el domingo Ay A este sofá Le queda un mes ¿Os acordáis? Ale Adiós Los ojos Ya ¡Gracias!